La última vez que lo hicimos fue a través de una videollamada y coordinamos en poder charlar en estos viernes de café, en la acción, que ya nos tomamos nuestro cortadito, nuestro cafecito, todo con tiempo. Hemos hecho una charla previa muy linda con el padre Roberto Lorezatti, el padre Tucho, que está visitándonos hoy acá. Y bueno, le agradecemos primero por acceder a esta charla y a esta idea de compartir un cafecito mientras charlamos un poco de la vida. Buen día, padre, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Siempre es un gusto poder compartir un plato, una charla, y por medio siempre un cafecito que... ¿Es eso, no? Sí, y eso anima. Y después con el sotofondo que tenemos atrás, esto, el cártero es insuperable. Claro, porque detrás de cámara tenemos... En la mesa, acá la vida continúa normalmente atrás de cámara, y ahí... Claro, tenemos al polémica en el bar, prácticamente. Más o menos, algo por el destino. Bueno, padre, qué placer tenerlo aquí, para hablar un poquitito de la vida, del Tucho. ¿Cuándo nació Tucho? En el 55, plena revolución. Mis viejos siempre fueron oriundo de Plaza San Francisco, familia muy numerosa, y después, bueno, al nacer yo me tra... toda mi familia se trasladó a San Francisco. Y cuando Ivana me llamó el otro día, pensaba, digo, cómo fue pasando, cómo fue evolucionando la... digamos, la estructura familiar, ¿no? Mis viejos ocho, mi mamá nueve hijos, bueno, todo un estilo de familia de campo, ¿no? En cambio, ya nosotros, al ir a la ciudad, bueno, ya se redujeron, nos redujimos a tres, una vida sociable e impagable. Yo podría decir que me crié bajo la sombra del Tucho de la Parroquia de la Consulata, que en ese momento estaba llevada y acompañada por los padres misioneros de la Consulata. Basta que cruzara un pedacito del dibustro y ya estaba metido ahí. Y ahí, bueno, juego, fútbol, hacíamos las pistas, carrera de autito con cos, mete gol, ajedrez, o sea, todo que anteriormente eso no se daba, ¿no? Después, campamento, en ese sentido siempre muy comprometido, el tiempo de los pantalones cortos. Claro, había que cumplir cierta edad para pasar a los largos. Yo creo que llegué, no sé si a los séptimos, pero a los sextos, y después el corte a la taza, y te ponía ahí. Era Carlitos Balá. Sí, más o menos. Había que tener coraje. Uno en ese tiempo no piensa. Entonces, bueno, así que yo estoy agradecido por esa época, por las posibilidades que tuve de relacionarme. Y bueno, y hoy estamos viviendo otra realidad totalmente distinta, cada uno por su lado, incomunicado. Vos sabés que, disculpame que te interrumpa y que te tutee, porque somos amigos fuera de cámara también. Hablabas recién de las familias de antes, las familias numerosas. Casualmente, yo creo que ayer hablábamos con Ivana, ¿no? de cómo ha cambiado los compromisos de la persona y cómo ha cambiado la vida social y la forma de que la mujer antes estaba dedicada al hogar y a criar a los hijos y no importa cuántos vengan, había familias de nueve, diecinueve centramos y que ahora los pibes, ahora hablás con pibes de 20, 21, 25, 30 años y que no piensan tener hijos y que, bueno, ha cambiado mucho también en esa forma, ¿no? Sí, realmente cambió muchísimo. Yo creo que muchas cosas fueron para bien, grandes conquistas, yo creo que, bueno, eso ayuda, ¿no? a ir creciendo. Pero hoy también yo creo que tendríamos que hacer un poco críticos. Una familia de tres o cuatro, vos lo ves, cada uno está con su celular y no se habla ni por suerte. Tiene sus pros, tiene sus contras, todo. Pero, bueno, yo agradecido por esa vida que me regalaron y que me contaron, ¿no? Así que, bueno, pasé entonces hasta terminar el secundario ahí en San Francisco, en el Pablo VI, y después comencé a peregrinar, digamos. ¿Cuándo sentiste el llamado? ¿Se dice así el llamado? ¿O la, a ver, la misión? Sí, yo creo que todos tenemos una cierta inclinación, pero después eso hay que alimentarlo, hay que apuntalarlo, hay que, bueno, sostenerlo. O sea, no es que te caes del cielo el llamado y vos saliste sorteado. Al menos no es mi caso. Alguno puede ser en su vida, pero generalmente es algo que se va amasando a lo largo del día. Y entonces al terminar el secundario, bueno, ahí comenzó mi rally. Fueron, yo creo que todos fueron momentos y encuentros fantásticos. No quiere decir por esto que los más cortos fueron menos intensos que llevé más periodo trabajando. Primer año me recuerdo que, bueno, fui a parar en el seminario de San José en La Plata. Era un grupo de jóvenes de distintos lugares del país que nos congregamos ahí en el seminario filosófico. Y, bueno, ahí estuve un año. Bueno, uno paga las consecuencias. La primera vez que sale un gringuito al interior parece que todo es nuevo, todo, ¿viste? Quedás deslumbrado, no sabés qué mierda le haces. Dice un poco y quedás esperando. Sí, yo te lo tenía en tu casa y no lo veía. Pero lo que más me impactó fue que llegamos y nos enchufaron la setana. Ah. Sí, era todo, viste, de negro y ahí todo negro. ¡Oh! Cuervo, cuervo. Bueno, y entonces al principio lo resistíamos porque, bueno, compartíamos una habitación entre dos, pero después le sacamos ventaja. Al frente del seminario teníamos una gran plaza con muchas moras. Ah. Entonces, íbamos a buscar moras, metíamos la papita bajo la sotana, nos íbamos la sacristía, le poníamos vino de misa y después cada festillero. Era como un frisé de frutos rojos de ahora. Sí. Así que era envidia de todos lados. Había que tener un poco de coraje y apagar el vino porque siempre estaba el sacristán ahí mirando y todo. Ah, mirando. Bueno, eso fue un periodo breve. De ahí fui a Capital, a la Universidad Católica. después de un año ya me mandaron al norte de Italia. ¿Cómo surgió ese viaje? Porque ahí, digamos, la congregación hace un periodo de corte en el cual vos tenés la posibilidad de aprofundizar la vocación, de conocer el instituto, o sea, la misión a la cual vos estás llamado. ¿Cuántos años tenés? Muy chico. Sí. 19 años. Ah, 19, 20. Yo pensé que había 21, 22 millones. No, por encima. Por encima. Tenía el mismo peso que tengo hoy. Claro. Así que te puedo imaginar 28 kilos. Bueno, tuvimos ahí Y una cartuja del año 900, fabuloso, una experiencia muy, muy linda. Y después de esa experiencia en la cual uno emite los votos, regresé nuevamente a Argentina y estuve tres años y medio nuevamente en la universidad católica ahí, en Devoto. Nosotros dejábamos residencia en la zona de Flores. Y bueno, de ahí, otros dos años en Italia para cerrar los estudios. Me ordené y bueno, el primer destino, el primer amor, fue Machagai, el Chaco. Una, o sea, te digo, esta fue una experiencia no muy larga de tres años, pero muy, muy intensiva. Pudimos, logramos muchas cosas, no solo a nivel, digamos, de lo que es la evangelización. Las capillas, tenía 29 capillas diseminadas en todo el territorio, de 180 kilómetros de largo por 45 de ancho. Las dimensiones eran una cosa de loco. Y después, bueno, también un comedor para ancianos. Bueno, ahora quedó también un hogar de ancianos que actualmente cuenta con más de 20 que están viviendo ahí. Así que fueron tres años realmente muy bonitos. De ahí fue la preparación para irme a Sudáfrica. Hace un año en Londres, todos quedan delimbrados. A mí, no, Londres, ni unifano. Mucha niebla. Se pasó sin pena ni gloria, pero bueno. Pero ahora, disculpame que te interrumpa, ¿no? Pero pasás a Sudáfrica. ¿Y cómo es hacer evangelizar en toda esa? Entonces, un continente totalmente distinto, cultura totalmente distinta. ¿Cómo es llevar la palabra de Dios a personas que por allí no saben ni cómo te van a recibir, ni cómo lo van a tomar? Sin duda. Sudáfrica tiene más de 4.500 denominaciones de iglesia. La mayoría son todos protestantes, católicos, los contás así con los dedos. Claro. Y bueno, y a su estilo, porque todo tiene dos o tres mujeres, que no tiene más. Entonces, es todo un proceso, digamos, muy lento. Lo que nosotros insistíamos, porque ahí, en la zona donde estaba yo, en el Coasulú, quedaban solamente las mujeres. Porque los hombres, durante el año, van a trabajar a los grandes centros de las minas de oro. Entonces, vienen cada 15 días, a lo largo del año, producen hijos y regresan de nuevo con su familia, que ya, a su vez, ya formaron a su familia. En otro lugar. Entonces, teníamos un hospital, que prestábamos atención, era un hospital que era el único de 50 kilómetros de la redonda. Muchos cursos de formación, de lo que te imaginés, o sea, formación integral para la mujer. Y una escuela para los chicos, que era un poco la manera para poder acercarnos. Y a la vez también, mucha catequesis. O sea, ahí no era acá, acá protesta para venir cada 15 días. Ahí van dos o tres años y tienen que patear cuatro o cinco horas. Y llegan, participan, o sea, es totalmente otra cultura, otra manera de pensar, de hacer, de vivir sin agua, sin luz. Totalmente, a eso iba, ¿no? Vos estabas acostumbrado a cierta, en esa época, a las comodidades que había en esa época, pero eran comodidades al fin. Me imagino lo que habrá sido allá. Sí, teníamos un motorcito, viste, que por la noche nos daba dos horas de luz como para poder, pero después, chau. Pero la gente, ni eso, ni eso, ni eso, ni los ranchos. Chosas. Chosas, todos chosas, sí, 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 eran chosas. Y bueno, y ahí, cada una de las mujeres de uno o dos de los maridos tenía, el Kral lo llaman, que es la choza propia, ¿no? Y ahí vivían con sus hijos y así. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Cuatro años. Cuatro años. Regresando de ahí, otra vivencia muy fuerte fue en la Villa de Rosario. Llegué cuando apenas, apenas había comenzado los saqueos en el tiempo de Alconcín. Bueno, también... Tipo, año 88, 69, por ahí, más o menos. Fue muy desafiante, porque, bueno, Villa estaban todas cercadas por, viste, autos, armas hasta debajo de la cama. Es de lo que vos te imaginas. No, no. Se caminó por un levantamiento del pueblo directamente, una guerra civil. A la noche la gente hacía los puestos en cada esquina, viste, entonces. Como barricadas, así. Yo hice una noche y me pedí, se paguen a dormir, me mandaron a dormir, viste. Claro. Pero... ¿Y vos tenías que estar ahí con ellos? Sí, sí, vivía ahí. Mi casa era una piecita sin piso, sin nada, cuatro por cuatro, y una cocinita dos por dos. Me recuerdo todo el día que como bachas tenía algo de la serenísima, esas cajas de cosas. Ah, no. Y ahí... Ahí, ese era tu baño, ¿no? No, ahí lavaba. Ah, perdón. No, no, no. El baño al principio era afuera, al fondo. Claro. Y después no, después hicimos algo bien precario. Pero lo hicimos ahí. Y la gente, sí, ¿cómo es trabajo? Nunca tuve la oportunidad de hablar con un padre villero, con un cura villero, como se les dice, ¿no? Comúnmente. Y el trabajo debe ser durísimo, porque tenés que luchar contra los narcos, contra los no creyentes, todo eso. Sí, pero también así como hay este tipo de gente, hay mucho, o sea, está muy mechado con gente del interior, ¿no? La gente del interior siempre trae una carga religiosa. Y, bueno, hice trabajo muchísimo ahí, en toda la parte, biblioteca pública, levantamos, dispensas, dibujar, y armamos creativas. Bueno, y aparte de todo lo que era la catequese y todo eso. Así que, como siempre, yo creo que en todo lugar que pasé, eternamente agradecido a la gente, porque, de lo contrario, son situaciones... Son experiencias, aparte, que van sumando ustedes a varios... Sí, 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 es un par... Desde Sudáfrica, Inglaterra, Villa del Rosario, Villa, una villa en Rosario, y más. Sí, las flores, ¿viste? Cuando vos salís para Buenos Aires, donde está el casino. Sí. Bueno, ¿viste? Cuando salís para Buenos Aires, que en el 78 hicieron todo ese paredón, ¿viste? Para tapar todo la mugre, ¿no? Entonces, ahí y del otro lado. ¿Y esa época dónde la viviste vos? La época de la dictadura y... Sí, estaba todavía en la universidad. Estabas en la universidad. Estaba en la universidad, sí. Y, bueno, eso fue en Rosario. Año 88. Sí, tuve como nueve años. Ah, mucho. Después me rajaron. ¿Por qué? Me mandaron al... Yo creo que fue el purgatorio. Me mandaron a hacerme cargo del seminario filosófico, o sea, de los que ingresaban al seminario, pero ya en filosofía. Claro. Se estudiaba en la universidad de los jesuitas, entonces estuve ahí dos años compartiendo la vida con estos chicos, más chicos. Algunos eran hasta mayores que yo. Y de ahí vino la otra purga más grande, en el cual estuve dos periodos como superior regional de toda la congregación de los misioneros de la consola, seis años. Entonces, y ahí ya fui más o menos cerrando, mi viejo, bueno, mi padre había muerto cuando yo estaba en Italia. Mi viejo ya tenía sus buenos años, entonces, bueno, me vine a San Francisco, en la parroquia Santa Rita. Ahí también estuve como diez años, y todo otro estilo de parroquia, ya más de ciudad. Claro, mientras hago hacer una pausa así de Tomás Unagüita, o sea, ya de regreso de toda esa gira con una misión tremenda. Hablábamos Sudáfrica, hablábamos Inglaterra, hablábamos Italia, hablábamos Rosario. Pero, bueno, y siempre con gente totalmente distinta. Y eso, digamos, intermedia. Pero, como te decía, algunos acontecimientos de meses, cuatro, cinco, en el que, en Brasil, ¿esas fotos son en Brasil? Que son con los Yanomami, de veces con los indios. Ahí te están pintando la cara, ahí están. En cambio, el otro es el expresidente queñata, que fue un gran político socialista, que trabajó no solo Kenia, sino parte de la... Y, digamos, marcó muchísimo. Entonces, esa experiencia también en Kenia, que si no, en Venezuela... Tuve la posibilidad de estar... De muchos años. De cuatro, cinco meses. Por decirte así, ¿viste? Creo que me faltaron poquitos países de Latinoamérica que no haya... Pero hay que estar... El Salvador y Nicaragua. Porque no me lo habían permitido, ¿viste? La visa y todo eso en su momento. Pero si no, tuve la posibilidad de todos los otros países. Sobre todo de encuentros, de reuniones, de formación, de todo eso, ¿viste? Pero no por eso menos interesante que todo el resto. Porque también ahí te pones en relación con otra gente que está en el mismo camino, pero en distintos ambientes, en distintas situaciones. Si no quiere o no quiere el contacto con otra persona, sentarte cinco minutos, te abre el bocho. Porque no tenemos la posibilidad muchas veces, ¿no? De poder entrar en relación con otros ambientes. Y eso es imparable. Seguro. Es imparable. Seguro. Suma todo eso a experiencia, a conocimiento, a seguir expandiendo tus propios conocimientos. Y no creerte que sos el ombligo del mundo. No, totalmente. Yo creo que lo fundan eso ahí. Porque uno dice, uh, lo mío, ¿dónde lo? Es tuyo, lo tuyo, ¿viste? Así como vos la pensás, el otro la estás pensando, es el mismo hecho de otra manera. Entonces, eso te abre la mente, te abre el corazón. Seguro. Pero, disculpame, ¿cuántos años hace que estás acá? En Brinkman. Y estaríamos por los siete. Dos de pandemia. Uno está acá de enfermedad. Así que, sí, dos años y medio recién. Fue el inicio, digamos. Porque después de la pandemia, ¿viste? La pandemia tuvimos, como es sabido, todo el mundo, no solamente. A nivel parroquial. Pero bueno, en este tiempo también tuviste que repartirte con San Francisco. ¿Cómo es el trabajo? Eso me intriga mucho también, conocer el trabajo en la cárcel. Sí, ahí estuve 15 años. No sé, comencé cuando estaba en Santa Rita. Pero después de la pandemia, dejé. Porque ya, o sea, se hace pesado, ¿viste? Viajar, la estadía, ¿viste? El repartirse, sí, ¿viste? Mientras que te da el cuero. Claro. La llevás. No de taquito, pero bueno, la llevás. Pero después comienza, digamos, a sentirse. Así que, cuando cumplí los 15 años, tuve la posibilidad de que me dieran la, digamos, una pensión, no sé, algo como para, digamos, cubrir estos 15 años. Así que, bueno, agarré de ahí. Sí, pero realmente, o sea, yo creo que te decía al inicio de cuando era chiquitito, bajo como estaba en San Francisco, la posibilidad que he tenido, digamos, en lo que era la formación con los misioneros de la consola, tipo nada estructural, tipo que se remangaba, de acuerdo, uno, santos varones, santos cuchos, se remangaba, viste, la sotana, iba a jugar a las ocho, para decirte cosas así, viste, fuera de lo... Más relajado, algo más normal, más humano, más... Pero bueno, no quiere decir que lo otro sea normal, es nada que ver, pero distinto modo de enfrentar la cosa. Y eso te motiva a la creatividad. Yo creo que la creatividad, al menos a mí, me ayudó mucho, mucho, mucho. Te enseña a conocer a la gente y a saber cómo tratar, ¿sabes por dónde entrarle a la gente? Estudiar la sociedad... Sí, y después, viste, siempre, o sea, creatividad y también es esperanza de poder ir superando. Porque si no, viste, en la vida, o sea, yo te cuento todo rápido, pero no fue todo un error, o a veces tú te golpeabas la cabeza contra la pared, o la puta, ¿qué mierda estoy haciendo acá? O lo que sea, ¿no? Entonces, esto te reactiva, te realimenta, ¿no? Y bueno, hoy estás allí, ya mañana estás de nuevo en marcha. ¿Cómo encontraste a la gente de Ebrigma? ¿El primer estudio o análisis que hiciste cuando llegaste a Ebrigma? Es una sociedad muy particular, muy particular, pero bueno, yo creo que como en todos lados, hay aquellos que se desarman trabajando y poniendo en el hombro, y bueno, también hay aquellos que no hacen nada y están a ver de frente, pero eso pasa más o menos, pero tiende a ser un poco cerrada como sociedad, tiende a ser un poco cerrada, eso es lo que percibo, pero bueno, es también una ciudad muy pujante, muy laburadora, bueno, yo creo que eso también, digamos, ayuda a tenerla, la linda ciudad que tenemos, sí, porque en la zona yo creo que es una de las pocas ciudades que tiene este empuje y agarre, que tiene el Ebrigma, que al entorno vos no lo ves, así que eso es digno de destacar. ¿Ahora estás descansando? ¿Cómo están tus actividades luego de esa operación? Bueno, voy matizando, mientras que me da el cuero, y después, a la fuerza, para, sí, sí. ¿Cómo estás en este momento? Bien, dentro de todo, bien, con los rezagos propios de la operación, de un mes y pico, digamos, de internación, por eso se afloja, que yo en ese mes y pico bajé 22 kilos. ¿Te vimos? Pero, Tucho, ¿te vimos? Claro, ¿te vimos? ¿Cuándo fue? Ah, para el acto de los 130 años, hiciste tu reaparición, digamos, pero, bueno, bueno, y dijimos, bueno, hay que hablar con Tucho para ver cómo, saber un poco de su vida, hacer un historial y ver en este momento cómo estás pasando y cómo lo estás llevando a este posoperatorio. No, no, bien, y después también, muy acompañado por la gente de acá, ¿sí? Seguro, seguro, y eso se nota. Así que. Y eso fue, durante todo este periodo, que he estado en Córdoba y todo eso, bueno, nunca dejé de sentir. Y después también a mi familia, un parado. Te apoyaron mucho en todo esto. Y me bancaron, sí, todo. Va, me siguen bancando. Sí, ¿cómo es? A ver, ya que no tocaste a la familia, ¿cómo está? ¿Tenés hermanos? Hablaste de tu papá y de tu mamá, pero ¿cómo es? Tengo dos hermanos menores que yo. Los dos están casados. Mi hermano, el que me sigue, Oscar, los dos viven en San Francisco, tienen tres hijos, el otro casado y los otros están. Un título y el otro en vía de Casorio. Ya algunos ya están en Córdoba. Bueno, ahorita ya la familia empieza a esparramarse un poco. Claro. Y después mi otro hermano también, que es más chico, que tenemos la diferencia bastante, bastante grande de edad, de 12 años. Bueno, tiene un nene y una nena, que son del corazón. Y bueno, estando en Córdoba, siempre estuve en el departamento de mi hermano. Así que, bueno, siempre acompañado por mi sobrino, por mi hermano también. Se pasó más de un mes allá. Así que, bueno, y después cuando vine, paré en la casa de uno de ellos, del más chico. O sea, que en este caso la familia estuvo. Sí, siempre. ¿Y los amigos? También, siempre. Yo me recuerdo la primera vez que me fui de acá, del país, que era menor de edad, y mi viejo ante el escribano, puso que dice, si algún día te arrepentís, la casa está abierta. Así que eso pasaron tantos años. Te emociona hablar de tu familia. ¿Te caen las pichas a esta altura de la vida? ¿Tuviste tiempo de analizarlo, de curarlo o sanarlo, o no hay nada que sanar a esta altura de tu vida? Sí, si uno tuviese que retomarlo, seguramente que cambiaría. Pero es que uno lo hace en un momento y, bueno, y salió como salió. Creo que nunca estuvo, digamos, lo he hecho como impregnado de bronca. Entonces, todos estamos, y yo creo que también a través de estos momentos de error, de, bueno, de no haber hecho lo mejor lo que tenía que haber hecho, un momento de crecimiento. De crecimiento. Siempre es enseñanza, la vida es una enseñanza cotidiana. No, soy eternamente amargado. Exacto. Tucho, vos sabés que siempre al finalizar la entrevista preguntamos al invitado de qué le faltó hacer o de qué está arrepentido de no haber hecho. Sí, tirarme de un paracay y de la que. Sí, te hubiera gustado. Sí. ¿Te gusta la adrenalina? Sí, sí, sí. Así, varias, o sea, las locuras me gustan. Me gustan las locuras, así que, qué sé yo, mi esposa, sí, sí, haberme, haber tenido esa experiencia me hubiese gustado. Y agradecido a quién? Uf, yo creo que. Tres, nombrame tres. 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 Familia, sin duda. Las comunidades por donde pasé es otra. y bueno, después también pudo haber gente muy puntuales que en momentos muy difíciles, a lo mejor que no lo pasé yo, pero lo pasó mi familia, estuvieron ahí. Estuvieron, sí, así que. Pero es, yo creo que la vida es, me agradece. La vida, del solo hecho estar vivo. la vida. Eso siempre decimos al final del programa, es una frase que estamos acostumbrados a decirlo desde que iniciamos el programa, allá en plena pandemia del 2020, cada vez que terminamos el programa decimos al público sean felices y agradecidos, que es lo más importante, ¿no? Después lo otro viene por decantación. Sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, sos gran contador de chistes. ¿Te acordás cuando el chocolate tómbola era que habíamos hecho allá en Bertotti? Sí, sí, sí. ¿No? Y después hicimos un contrapunto, me revolcó, ¿no? No. Pero no son chistes de contar en público. No, tengo difícil historia, pero ahora en este tiempo están ahí, están bailes, están, están bailes, pero bueno, es una cosa también, la historia y todo eso, rescatar situaciones que uno fue pasando, tiene su nota de... Su colorcito liso. claro. Así que, bueno, todo vale. Tucho, querido, yo te agradezco mucho por... ¿Cómo la ciudad es? ¿Tucho viene de Robert Tucho? ¿De dónde viene Tucho? De mi viejo. Ajá. A medida que íbamos naciendo, nos llamó a cada uno, nos colocó el sobrenombre Tucho, Cachi, Puchi. Yo, Roberto, Oscar, sí. ¿Cómo es? Tucho, Cachi y Puchi. Y Puchi. Oscar, entonces, nosotros éramos Juan José y Puchi. Ah, era una locura de tu viejo. Sí, sí, de mi viejo. Y después, con mi hermano del medio, hubo un tiempo que le habíamos cambiado, lo llamaba un chinchulín. Y porque era flaco, ¿viste? Más flaco hubiera, entonces, pero, nada más que eso. Qué lindo. Así. Sí, lindas historias. Gracias por compartir este café. Y bueno, que Dios te bendiga. Gracias. Y bueno, tenemos... Un mensaje a la gente de origen, ¿cómo es que no está bien? Yo creo que no hay que aflojarlo de nunca. Hay que seguir adelante, empezar. Bueno, las dificultades están. Seguro. Pero no por eso tiene que paralizarnos y hacernos indiferentes. La indiferencia es lo que nos asfixia a todos. Nos aparta, ¿no es cierto? Nos aparta, nos asfixia, no nos hace ver al otro. Bueno, uno que tiene fe ni a Dios ni al otro. Así que yo creo que eso es fundamental. ¿Tenés algún salmo favorito? Como para cerrar. Yo me, viste, me amanezco siempre más con, sobre todo, viste, con los evangélicos. Pero, sí, también los salmo, porque todas las mañanas igual tenemos el rezo de la liturgia de las horas. Pero, me amanezco generalmente, yo rezo más con la Biblia que con el salmo. Bien. Es un modo, nada más. Muchas gracias, Tucho. Ustedes. Muy amable. Muy amable por venir. Ivana, mirá, tomamos un cafecito, Tucho, se tomó un cafecito puro acá, yo un cortadito, obvio, infaltable el camarógrafo con el cortadito. A esta hora, hay un olor a media luna, están cocinando una vez, ¿viste? Está mortal. Abrieron el hornito ahí las chicas. Y yo que tengo un catador de primera. Vos tenés problemas así de olfátano, ¿no? No. Qué divino. Así que imaginate, la estamos pasando muy bien, como todos los viernes, no vinimos el viernes pasado por el tema de la expo, pero bueno, retomando las visitas aquí en la acción, con un rico café, un buen aroma, que se mezcla el cafecito con la media luna recién horneada, y los amigos que pasan, toman algo, charlan un ratito, y bueno, en este caso nosotros hoy con el padre Tucho. Así que, una muy linda nota que hicimos para ustedes. Y atentamente hemos escuchado su historia, ¿eh? Bueno, gracias Germán, y un abrazo inmenso ahí al padre Tucho. Cómo no, cómo no, gracias. Nos vemos en un ratito por allá por el estudio. Dale, hasta luego. Micro de café en la acción, para que vos puedas cerrar el viernes, tomando un rico desayuno, o lo podés hacer por la tarde, una muy buena merienda para despedir el mes de septiembre. Nosotros, acá estamos, en vivo y en directo, qué lindo escucharlo, ¿no? Y ver esas imágenes del padre, que no las teníamos. Gracias.